En realidad otra vez Entre Ríos se ven lutadas por un hecho de este tipo que es un delito de características aberrantes, un feminicidio, un crimen de odio hacia su pareja y también hacia su hija, un feminicidio vinculado. Y esto otra vez nos interpela, nos interpela como sociedad, nos interpela como Estado también en cuanto hasta el momento no sabemos si ha habido denuncias previas, no sabemos si había alguna medida de restricción. En esto está trabajando, yo me comuniqué con la policía de Entre Ríos, está trabajando homicidios en la ciudad de Villaguay, así que seguramente en las próximas horas va a haber más novedades, pero obviamente que en esto también volvemos a hablar de lo mismo, de las asimetrías de poder, de la tanta tarea que tenemos que darnos por delante en profundizar en esto de la desconstrucción de estos estereotipos sexistas, de creer que las mujeres somos de su propiedad, de creer que esto le da derecho hasta llevar adelante un crimen de estas características. Y lamentablemente hoy una mujer continúa en la Argentina siendo asesinada cada 26, cada 30 horas y a nivel nacional los datos se siguen incrementando. ¿La estadística en la provincia de Entre Ríos? Sí, en lo que va del año 2019 tenemos dos feminicidios, más uno vinculado, que es el actual, y en lo que va desde el año que tenemos un observatorio, en lo que va desde el año aproximadamente 2007 a la fecha, tenemos alrededor de 100 feminicidios, más 14 feminicidios vinculados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!